Hola amigos, soy Serafín, bienvenidos a Anti-Estúpid. ¿Qué estás haciendo loca? Parce, no, no, qué pena, pero es que usted tiene un montón de ganado y pero yo también quiero. ¿Qué va viejo? Usted nació siendo original y puede morir siendo copia. Este es el tema de este jueves, Anti-Estúpid. La lámpara.